Está lo mismo. Muchísimas gracias compañeros en estudios, nos acompaña el doctor Hernán Montúfar. Ya hay dinero por parte del Estado para empezar a capacitar a todos aquellos docentes. Ya se, bueno, ya tienen, ya cuentan con los fondos para empezar a funcionar lo que eran antes las ex normales. Sí, la verdad que el gobierno de la República en los próximos días va a ser el primer desembolso de los fondos del fideicomiso que se pidió a principio de año. Esos fondos nos van a permitir a nosotros dirigir todo el proceso educativo en las antiguas escuelas normales, hoy convertidos en centros regionales universitarios de la Universidad Pedagógica. Hasta la fecha hemos estado funcionando nosotros con fondos propios a través de un préstamo puente que solicitamos en la institución y este primer desembolso que nos van a dar, pues nos va a servir para poder pagar ese préstamo puente que hemos solicitado. ¿De cuánto es? El primer desembolso que nos hacen es de 18.9 millones de lempiras, como primera cuota que se da en el marco de los 85 millones de lempiras que pedimos para el año 2017. ¿Pero ya están capacitando a maestros o todavía hay problemas o no se ha identificado quiénes son los que se van a capacitar? Bueno, la verdad que la Universidad Pedagógica desde todo principio, desde principio de año, está capacitando a docentes en el área curricular de matemáticas. Estamos ahorita en coordinación con la Secretaría de Educación a través de la Dirección General de Desarrollo Profesional poder iniciar el sistema de capacitación de docentes en servicio. Recordemos que normativamente la capacitación de docentes en servicio es una responsabilidad de la Secretaría de Educación. La Universidad Pedagógica va a servir como soporte técnico pedagógico y va a colocar todas las instalaciones físicas de los centros regionales para poder ayudar a capacitar a docentes en servicio en las áreas curriculares que es el expertise de la Universidad Pedagógica. ¿Pero ya les ha enviado la Secretaría de Educación? ¿Ocupo que me capaciten a tantos maestros de tal lugar? Pues no, todavía el sistema está en diseño, ya está prácticamente plasmada la intencionalidad, pero esperamos arrancarlo con estos fondos que les proporcionaron a ellos también en los próximos días, sistemáticamente para capacitar a más de 54 mil docentes que están en servicio en el Sistema Educativo Nacional. Muchísimas gracias compañeros, con esta información retornamos a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital.